Muy buenos días, estamos aquí en la Transrancanaria con Leire. ¿Qué tal, Leire? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, cuéntanos lo primero a preguntarte, porque te hemos estado viendo en las redes estos días que estabas entrenando en casa con lluvia, barro, frío... Sí, pues es lo que hay. Verde que te quiero verde. Nuestros montes son preciosos, pero hay que regarlos. Y claro, llegas aquí y un calo. Una pasada, esto es una pasada. He tenido que salir a entrenar, que hoy tienes poquito, 20 minutos con cambios de ritmo, a las 7 de la mañana antes de que apareciesen los primeros rayos de sol, porque si no, no... Claro, imagino que el cuerpo no será fácil adaptarlo de la noche a la mañana a estos cambios de temperatura tan duros. ¿Cómo los gestionas tú, Leire? Yo es como un pulso mental. A ver hasta dónde llegamos. Y todo lo que se me ponga como reto, porque noto, encima en verano allí también yo paso mal, con calor. O sea, a mí no me va bien el calor. Pero bueno, todo lo que sea reto me motiva. Vamos a ver. Bueno, es una buena actitud, porque no tienes más remedio como es eso de unirse al enemigo, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien. ¿Y cómo se te presenta esta nueva temporada, Leire? ¿Tienes ya carreritas cerradas? ¿Cómo lo tienes planteado? Sí, sí, tengo alguna cerrada y con ilusión, como siempre, pero hay una que me hace muy especial ilusión, que es la humilla. Ah, corremos en casa. Fue una carrera que la de Goyerrico-Biandía, que es la distancia a la de ochenta y pico, me dio tanto que para empezar a probar en esta distancia quería probar en casa y con esa organización y con mi gente. Claro, es que al final es eso, al final corres en casa. Sí. Así que muy bien, pues nada, nos iremos viendo en más carreras, pero muchísima suerte y si no nos vemos antes nos vemos en un milla, que seguro que lo vas a disfrutar mucho. Muchas gracias. Gracias, Leire. Gracias.